Edmundo Escamilla Solís Edmundo Escamilla Solís Sin embargo, su legado queda en quienes compartimos su pasión por la cocina mexicana, la que defendió con esa pasión de los grandes que cambian al mundo, los grandes hombres no son aquellos que acumulan riquezas, son aquellos que tienen el poder de cambiar vidas. Hoy, 14 de diciembre del 2018, un hombre ejemplar tuvo su último aliento de vida. Edmundo Escamilla, nuestro maestro, pareja, guía, amigo, falleció dejando un gran legado y ejemplo, un legado de amistad, de generosidad, de amor por México, su historia, cultura y cocina tradicional. Desde aquí, querido mundito, no dudes que tu familia y tu comunidad, hay honra, rey, moza, el grito de... Charlas con degustación Edmundo, mundo, mundito. ¿Cómo olvidar aquellas charlas históricas con degustación en el castillo de Chapultepec y recientemente en el Museo Franz Mayer, donde Yuri con su cocina y tú con esa plática amena, resultado de un profundo... Conocimiento de casi tres décadas de investigación, que supiste contagiar a las nuevas generaciones y a los amantes de la cocina a través de interesantes relatos de las mesas de los personajes que marcaron México en sus diferentes épocas. Ese, disco duro, como cariñosamente se refería Yuri a esa memoria fotográfica con que nos deleitabas contando trozos de la historia de la culinaria mexicana, que con tanta pasión y gozo compartiste. Ese mismo amor por rescatar y difundir la cocina tradicional con esa chispa, herencia de tu amada madre Thalía Solís. Tuve la fortuna de conocer a Edmundo y a Yuri en su restaurante, La Bombilla, en la colonia Roma, donde probé por primera vez la carne de víbora y aquellos frijoles negros con hoja de aguacate al más puro estilo veracruzano y esos platillos con historia, que me cautivaron desde el principio con esa pasión por nuestra cocina. Cocina mexicana tradicional Cómo olvidar aquellos consejos editoriales en 1996 a 1998, donde todo giraba alrededor de la cocina, una época donde se fueron entretejiendo las bases de lo que hoy es el mundo gastronómico en nuestro país, esos deliciosos sabores de los guisos tradicionales, que tanto disfrutabas, y que actualmente están en los mejores restaurantes de México y del mundo. Recuerdo esos buñuelos navideños, que con cariño preparabas para los seres que más querías. Yuri te deleitó con ese bacalao, que preparó para ti como último platillo, en memoria de una historia de vida que compartieron y cuyo significado es parte de esa complicidad de dos grandes de nuestra cocina. En la FIL Guadalajara la última presentación de Edmundo fue en, la FIL también es ciencia y libros al gusto, el pasado 29 y 30 de noviembre con la cocina novohispana y la charla, chocolate, ciencia e historia del manjar de los dioses. La sorpresa del fallecimiento de Edmundo, por un cáncer fulminante que se lo llevó en dos semanas, dejó convulso al mundo de la gastronomía en México, a sus hermanas, a sus amigos, a sus alumnos y en especial a su compañero de vida, el jefe de cocina Yuri. Es difícil imaginar a Yuri sin mundo, escucharlos hablar era una gozada intelectual, que gracias a la tecnología hoy pueden disfrutar en la serie de videos Cocina Identidad, en la página de la Escuela de Gastronomía, Historia, Arte y Cultura en www.https.agamosfais.max El maestro como historiador de la cultura y gastronomía Mexicana, Edmundo amaba la lectura como hombre culto tenía prisa por devorar libros de historia de México, de personajes, de diferentes épocas que le fueron posicionando como un reconocido especialista, resultado de casi tres décadas dedicado a la investigación, promoción y rescate de la cocina tradicional mexicana. Junto con Yuri de Gortari, fue fundador de la Escuela de Gastronomía Mexicana, como se le conoce actualmente, pionera en especializarse en técnicas culinarias de México. Edmundo impulsó el conocimiento de la gastronomía del país y su contexto social, participó en diferentes medios de comunicación como la historia de México a través de la gastronomía, en el programa radiofónico La Hora Nacional, en televisión, en el programa El Comal que marca las horas de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Promotor Incansable junto con Yuri, impartió cursos, diplomados y charlas en torno a la cocina tradicional mexicana en países como Austria, Croacia, Grecia, Hungría, República Checa, Singapur y Australia. Con emoción regresaba de cada viaje platicando cómo habían cautivado a los asistentes que descubrían por primera vez la verdadera cocina tradicional de nuestro país. En 2009, Edmundo fue coorganizador y coordinador del primer Congreso Iberoamericano de Cocina Tradicional, Patrimonio Cultural de los Pueblos, con la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, y la Universidad Nacional Experimental del Yaraquí, Venezuela. Edmundo colaboró en el canal de YouTube Cocina Identidad, desde el que presentaba contenido histórico, antropológico y cultural de la tradicional cocina mexicana, junto con Yuri. Publicaciones entre su obra como coautor de ocho libros, que Yuri y Edmundo publicaron en las últimas décadas, joyas de la historia de la cocina mexicana que deben ser parte de las bibliotecas de las Escuelas de Gastronomía del País. 2010, Recuerdos de Chocolate 2009, Mezcal, Nuestra Esencia 2008, Objetos con Alma 2006, El Paseo de la Reforma y Un Ángel para la Patria 2001, Los Sabores de Europa en la Cocina Mexicana 2000, El Maíz en el Mundo, Esencia y Presencia 2000, Guisos y Golosos del Barroco 2000, El Maíz de Boca en Boca Funció como especialista, invitado, junto con Yuri, para impartir conferencias y talleres en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la Universidad de Granada en España y en el Palacio de Parque Guelfa en Florencia, Italia, entre muchos otros museos en México y el mundo. Reconocimientos internacionales, la Real Academia Española de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa de España, en varias ocasiones, 2003, 2009 y 2010, les ha otorgado a Edmundo y a Yuri el Premio Nacional de Gastronomía, en España. La asociación Eurotoques los reconoció con la medalla al mérito por la labor realizada a la difusión de la gastronomía mexicana. Orgulloso de sus raíces de su origen veracruzano hereda esa sensibilidad que le llevó a amar nuestra cocina. Aquellas pláticas de familias conocidas que disfrutaba tanto deleitándonos en animadas charlas de sobremesa. Edmundo era un gran bailarín y disfrutaba enormemente los sones veracruzanos, compartir momentos importantes como fiestas de cumpleaños o bodas era tan agradable, que quedan grabados en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de estar cerca de este personaje de la historia gastronómica de nuestro país. Recorridos gastronómicos Los recorridos culturales gastronómicos, que Edmundo y Yuri hacían por mercados como la Merced o edificios como la Casa de la Bola, donde explicaba con sabiduría pasajes de la historia de cada lugar. En los mercados visitaban los puestos más tradicionales, ayudando así a que no se pierda una deliciosa tradición como son los mercados mexicanos. El último adiós tu velorio estuvo lleno de muestras de cariño, de lágrimas de quienes convivieron contigo en algún momento de tu vida, grandes personajes de nuestra gastronomía, cocineras tradicionales a las que tanto apoyaste, alumnos y periodistas que te acompañaron, así como tu familia y amigos. La música veracruzana de un trío de jaraneros con la canción Hay dolores peculiares que no se pueden sacar y la voz privilegiada de tu amiga la cantante de ópera Patricia Espinoza, que cantando te acompaño en el último adiós. La cocina mexicana OAS llora tu partida, dejando en nuestros corazones una profunda tristeza. Punto. Hoy quienes tuvimos la fortuna de compartir momentos importantes contigo, abrazamos a Yuri, tu compañero de vida y gran maestro con ese cariño de una amistad de muchos años, asterisco directora de la aldea Abándaro. ¡Suscríbete al canal!